Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Aro, fundador de la Escuela de Inversión, del Club de Inversores en Inmuebles, y un apasionado del mundo del dinero, las inversiones y, cómo no, los inmuebles, mi gran pasión. También he escrito en los libros Los trucos de los ricos, parte 1, parte 2. Y si quieres saber más sobre mí, juanaro.com. Ahora hablemos de qué, de este vídeo cuyo título es 10 principios del estoicismo. Y sí, la verdad que sí, soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con el mundo del estoicismo, por la filosofía de vida que conlleva esta corriente de pensamiento, esta filosofía práctica, pragmática. Y bueno, vamos a compartir hoy en este vídeo esos 10 principios básicos del estoicismo que, bueno, te pueden ayudar a ti, a mí me han ayudado, me siguen ayudando y espero que te gusten. Vamos con ellos. El primero, muy conocido, ¿verdad? Muy, muy, además cada vez se oye más, ¿no? Recuerda que morirás. La vida es finita, vive el momento presente, no dejes nada para después y, sobre todo, valora lo que tienes. Cuida tu compañía y habla despacio. Mira, eso me lo tengo que aplicar yo, hablar despacio. Pero bueno, sobre todo este, ¿no? El primero, muchas veces maximizamos las cosas, ¿no? Por este motivo, porque queremos que vamos a ser eternos. Y muchas veces cuando aplicamos este primer principio, recordamos que vamos a morir posiblemente, pasaríamos página muchas cosas. La segunda tiene que ver con reconocer los errores, ¿no? Reconocer lo verdadero como verdadero y lo falso como falso. Trabajar en esas áreas de mejora, ¿no? Equivocarse no es importante si lo es rectificar, buscar soluciones y trabajar en la mejora continua. Sobre todo, sobre todo, obtener ese aprendizaje de cada error cometido, ¿no? Es lo que hace un buen estoico y este segundo principio también es interesante. El tercero, salvando la individualidad, dice que somos iguales, que pertenecemos a un colectivo. Y dice también, el estoico, que los hombres no somos tan diferentes. Y de hecho, la gente que ha viajado por un montón de países así lo comenta, ¿no? Lo expresa. Que realmente nos parecemos mucho más de lo que creemos, ¿no? Incluso en culturas que parecen totalmente alejadas unas de otras, realmente el ser humano quiere al final compartir sentimientos y emociones, ¿no? Todos somos parte de la misma esencia. Número cuatro, nada es bueno ni nada es malo, ¿no? Cuántas veces aquello que pensábamos que era malo cuando han pasado un tiempo, cuando lo miramos con perspectiva, decimos, jolín, si no me hubiera pasado eso, pues la verdad que no hubiera aprendido esta valiosa lección o no hubiera conocido a fulanito, menganito o lo que fuese. Por lo tanto, nada es bueno ni malo, ¿no? Lo importante no es lo que no sucede, que es inevitable y neutral, sino la forma de interpretar, aquí viene la esencia, y de afrontar cada situación. Es cuestión, como decíamos antes, de perspectiva. Lo que sucede conviene, ¿no? La gran frase famosa. Por lo tanto, recuerda, nada es bueno ni malo. Ese es el número cuatro. Número cinco, no sufrir por lo que no ha ocurrido. Algo que, bueno, pues es muy habitual, sobre todo ahí fuera, ¿no? Donde te están metiendo miedo cada dos por tres. Es verdad que puede pasar cualquier cosa, pero bueno, si no ha sucedido, ¿por qué nos adelantamos y por qué anticipamos un dolor que posiblemente nunca llega? Y bueno, si llega será inevitable. Por lo tanto, no debemos sufrir por lo que no ha ocurrido. La número cinco. Número seis, sí, los estóicos eran muy partidarios de esto, de precisamente escribir un diario, de dedicar un tiempo cada día para reflexionar por escrito que nos ayude a hacer balance de lo bueno y de lo malo, ¿no? Para estar más vigilantes de esas acciones que pueden ser mejoradas. Por lo tanto, el sexto, escribir un diario, también tiene su miga. Número siete, contacto con la naturaleza. Qué importante es respirar aire puro, pasear, disfrutar de la vida, contactar con nosotros mismos. Muchas veces estamos ahí robotizados y es una forma de alguna, es alguna forma sobre todo de callar la mente, ¿no? Que constantemente nos está hablando. Número ocho, trabajar con efectividad, ¿no? El trabajo constante y humilde es el camino hacia la mejora. Trabaja cada día y construye lentamente, ¿no? Muchas veces somos multitareas, queremos hacer mil cosas y somos poco efectivos, ¿no? Menos es más. Número nueve, necesitamos muy poco. Qué verdad es esta, ¿verdad? Nos intentan mentir que para ser felices tenemos que tener un montón de cosas, pero al final debemos de cuestionarnos todo eso que nos dicen fuera, ¿no? Porque al final con muy poco podemos lograr muchas cosas. Elimina aquello que no sea necesario. Y por último, la décima, y con esta acabamos. Quizás la más bonita, ¿no? Abraza tu destino, por cruel que pueda parecer. Siempre, ¿no? Siempre uno puede estar peor y es una realidad, ¿no? Que las cosas no salgan como quieres no significa que salgan mal. Encuentra un aprendizaje en cada experiencia que creas negativa. Y ya sabes, lo negativo es muchas veces tu actitud y es la que tú puedes cambiar. No desaproveches las experiencias. Bueno, te dejo con estos 10 principios estoicos. Espero que te sirvan y nos vemos en otro próximo vídeo. Gracias.